Qué buena suerte A nada al quererme Pero te juro que no te vas a arrepentir Y no te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti ya no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas junto a mí Tú me fascinas Y es la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocho Y aunque parezca palpacioso Es así De lo vivido Nada se compara contigo Y no te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti ya no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas junto a ti Tú me fascinas y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocho Y aunque parezca palpacioso Y aunque parezca palpacioso No tuve amor más impetuoso De lo vivido Nadal se compara contigo Nada se compara contigo Nada se compara contigo Nada, 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 nada Se compara contigo Amigo